Mirá, Pablo, permíteme, mirá un dato que dijimos al comienzo, esta locura de las distorsiones de precios, la inflación en dólares, que genera también distorsiones en los precios de los autos. Miremos, auto nacional versus importado. Pensá el auto que quieras, importado, de altísima gama. Vos decís, un auto nacional tiene que salir siempre más caro el auto importado. Pero miremos en la próxima placa algunos números que son sorprendentes de qué es lo que está pasando. El año 2015, un auto de firma alemana que empieza con la B y tiene dos letras más, estaba 700 mil pesos. Un nacional, que comparativamente es la misma gama, 400 mil pesos. Una diferencia del 75%. Año 2016, lo mismo a modelos. El importado bajó a 520 mil, el nacional 481 mil, quiere decir un 8% de diferencia. Y estamos hablando acá que el auto nacional también recibió muchos descuentos. Hoy vas a comprar un auto y depende si es de Brasil, origen brasilero o de origen nacional, tenés descuento de 40 mil, 50 mil pesos. Pero miremos la próxima placa, Pablo. Los síntomas de por qué pasó. Primero una baja de impuestos, sabemos de los autos importados que sabemos que hubo un boom muy fuerte durante el año más que nada 2014, donde lo comprabas un dólar oficial cuando tenías un dólar paralelo que valía el doble. Más importaciones, hoy se reciben más autos, quiere decir, hay una mayor cantidad de stock y también el dólar a la baja. No es lo mismo el valor en dólares que se mantiene estable, pagarlo un dólar de 16 como estuvo o un dólar 14. Y te agrego una más, la última placa, que esto es la marca, que esto es un dato insólito también, la marca, lo voy a decir, Mini Cooper, 2015 está a 65 mil dólares. Enero 2016, 43 mil dólares. Y hoy, mayo 2016, casi 32 mil dólares con un dólar mucho más bajo. Acá me dicen que hay alguien del panel que se compró un auto de estos, ¿no? Que ahora... ¿Es tu caso, Carlos? No. ¿No? No. Ah, no, por la duda. El mío tampoco, ¿eh? A mí... Porque acá tampoco, ¿no? No tendría nada más. Ni manejarse. Meche. No, no, que yo sepa no es mío. O sea, es el conductor. Esto te da la pauta, perdóname, de lo que se discutía al principio del programa. Si estamos con un dólar atrasado, ¿no estamos con un dólar atrasado? No, lo que pasa es que se están olvidando que entre diciembre del 2015 y enero del 2016, una de las primeras medidas que tomó el gobierno fue cambiar el impuesto a los autos de alta gama. O sea, gran parte de esa baja no es el tipo de cambio porque... No, ahí lo mencionamos, ¿eh? No, no, pero no es menor. Es crucial la baja del impuesto a los autos de lujo. Y en segundo lugar, hablamos de los 16 pesos. El tipo de cambio oficial al cual se importaba, se importaba 9 pesos en diciembre. Y hoy 14 te da un aumento del 50%. La inflación no fue 50% en estos seis meses. Y en segundo lugar, el campo. A la soja le bajaron las retenciones 5%. A las industrias le bajaron también la retención al 5%. A la minería le bajaron el 5%. Si uno toma el tipo de cambio de 14 de hoy, con el nivel del tipo de cambio de mayo del año pasado, subió 65% a esos sectores. Y encima la soja, ¿cuánto estaba un año atrás? 100 dólares menos. Sí, entonces tenemos... Hay otra pregunta flotando. El tipo de cambio real, 20 puntos por arriba de lo que fue la inflación que te mide cualquiera. Inflación Congreso, Ferrer, etc. Carlos. No, digo que no es un dato menor. El año pasado, en este mismo mes, estábamos con una soja a 320 dólares. Hoy Macri tiene una soja a 420 dólares. No tiene la soja que tuvo Cristina a 620, 630 dólares llegó a tener soja Cristina. 100 mil millones de dólares, es muchísima plata, 100 mil millones de dólares, solo por las retenciones a la soja, recibió el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. No es un dato menor, digo, el aporte del campo a la economía. Es verdad que hoy la tonelada de soja está 100 dólares más que el año pasado. Pero también es verdad que gran parte de los insumos se triplicaron y se cuatriplicaron en algunos casos. Gasoil, herbicidas, todo lo que el campo necesita para ponerse en marcha, transporte. Sí, claro, no tomó la devaluación a pleno, sino hay que netearle los gastos y la inflación en dólares, ¿no? Ahora, volviendo al tema de los autos, como mencionabas recién, Mariano, he hablado el otro día con el dueño de una concesionaria de autos importados que estaba muerto. El año pasado tuvo dos años que no vendía nada. Me lo encontré hace dos semanas y le digo, ¿y cómo anda la cosa peleada, no? No, estamos bárbaros, me dice. Estamos vendiendo a lo loco. ¿Por qué? Y bueno, porque nos sacaron el impuesto, que mencionaba Daniel, y aparte, te guste o no te guste, hay un tema psicológico. El tipo de cambio habrá pasado de 9 a 14, pero estaba en 16. Te bajó de 16 a 14 y cuando el tipo hacía la cuenta de cuánto le iba a costar el auto en pesos, porque por ahí tiene un ingreso en pesos, y ahora va de vuelta a la concesionaria, bueno, tiene una dimensión de precio del 15% más. El tema del usado, el que tiene que vender un auto y vende usado, resiste el precio, esto pasa con las propiedades. Y estás viendo que el auto cero kilómetro está bajando, y hoy te buscas por internet y sale más barato el cero kilómetro que el usado, no solo en los autos importados, sino en los autos nacionales. Porque los nacionales quedaron un poco desfasados en relación a lo que vos mostrabas recién, quedaron un poco altos, y las automotrices, ya lo contamos otro día, salieron con grandes planes de bonificaciones, ¿no? Te bonifican 30 o 40 mil pesos sobre un auto de mediana gama, y ahí te agarrás mucha plata. Sí, es otro tema, después lo vamos a hablar, que Brasil nos inunda con los autos, que no tiene dónde colocarlos. Pero tenemos una pregunta de la gente.